Hola, estamos haciendo una obra. Me gustan las obras. Ah, bueno, entonces será la estrella. Que están los... ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Ya es de día en ecuestria. ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Ya es otro de día en ecuestria. ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Hola, ecuestria. ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Ya es hora de que la luz del sol salve ecuestria. ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Ya es hora de un nuevo día en América. ¿Qué es el momento de un nuevo día en ecuestria? Ya es hora de un nuevo día en ecuestria. Hola, Marc. Muy bien. Ahora sigue practicando en lo que nosotras nos preparamos. Es terrible. Sí. Deberías decirle que es terrible. Nel, tenemos que intentar arreglar la obra. Pero un rato después... Esta obra está horrible. Los trajes dan asco. Los accesorios son feos. Y la princesa Piedrestia es pésima. Dincos, princos, princos, questarlos. Oh, no. Deberías decirme que soy pésima. ¿Ves? Es cierto, perdón. Apestas. Gracias. Ahora arreglemos la obra. Luces, cámara y acción. Es momento de un nuevo día en ecuestria. Gracias, princesa. Eres una gran escenógrafa. Viva. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de que estabas atrás? Hice un hechizo para que Flitterflush fuera como yo. Oh, no. Ahora el 80% del presupuesto será para los refugios animales XDD. ¡Muy, little pony!